El día de hoy les traigo un video hablándoles sobre esta paleta de la marca de Beauty Creations que es la Cali Set. Esta paleta me gustó muchísimo desde que la compré y ustedes me pidieron un video utilizándola, así que les voy a dejar el video del tutorial, de mi opinión y todo acerca de esta paleta, así que espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, antes de comenzar con el tutorial, quiero decirles que todos los productos que estuve utilizando en el maquillaje, que no hice el video de todo, se los voy a dejar aquí abajito en la caja de información de descripción del video, por si les interesa saber la base, corrector, polvo, todo eso. Y bueno, pues esta paleta la compré en la tienda de Makeup 90 Paradise 7, les voy a dejar el link en la caja de descripción del video, así como también la dirección en físico donde pueden ir a conseguir el producto. Es una tienda súper confiable y en cuestión de productos al menos económicos, todos los productos son originales, así que pues ahí está la información por si es que de repente ustedes la quieren comprar. Me parece que el precio de esta paleta no pasó a los 130 pesos, 120, algo así, y pues sí, como que información general de la paleta, así que ahora sí las dejo con el tutorial. Voy a comenzar utilizando una brocha para difuminar y voy a comenzar en la cuenca aplicando el tono DTLA o DTLA, que es el tono que está justo al centro de la paleta, y ese va a ser mi tono de transición. La verdad no se ve tan café oscuro, es por eso que lo escogí para esta parte, y me voy a encargar de aplicarlo en toda la cuenca con dos brochitas diferentes para después ayudarme a difuminar un poco ese tono. Después voy a empezar a incorporar el tono Melrose, que es el que están viendo justo en este momento que estoy incorporando al maquillaje. Este tono Melrose me gustó mucho, pero aún así sentí que era un poco bajito el tono, así que después apliqué el tono que se llama Ballet Girl, y es el que estoy aplicando justo ahora en el tercio externo de mi párpado, y finalmente lo estoy difuminando con otra brochita. Ahora estoy aplicando este Glitter Primer de la misma marca de Beer Creations, y ustedes ahí pueden checar cómo es que cambia la diferencia de la pigmentación en el tono Calabazas con y sin Glitter Primer, así que ahora pues, como ya lo mencioné, voy a aplicar el tono Calabazas en el centro de mi ojito, de mi párpado, y también en la parte inicial, y voy a repasar sobre lo que he hecho en mi cuenca con el tono Ballet Girl, y con este pincel como de lápiz voy a marcar también en la parte de abajo, y al final solamente estoy así como que tratando de difuminar un poco más, de aplicar más de acuerdo a como me gusta. El delineado ya saben que ustedes lo pueden hacer como mejor les parezca, yo estoy utilizando este delineador de Maybelline, que la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo cómo queda, y no puede quedar bien un maquillaje si no es con rímel, así que hubiera estado bien que usara pestañas postizas, pero ¿saben qué? Siento que no me encantan, y que no las necesito tanto, así que solamente estoy aplicando rímel, y por último estoy pasando con un iluminador de Too Faced, y este lo estoy poniendo en la zona de mi lagrimal, y también apliqué un poco, no solamente en la parte de abajito de mis cejas, sino también en mi nariz, como ustedes lo van a poder ver un poquito más adelante, pero antes de eso quise poner un poco de rubor, este es de Milani, es el tono que he estado utilizando como una loca, diario lo utilizo y me encanta cómo queda, y ahí sí ahora sí estoy aplicando el iluminador como debe de ser, en mi nariz, y en la puntita, y difuminando con mi dedo. Por último, decidí utilizar un tono de Milani, este me gustó mucho, es el tono Fruit Punch, que es como similar a uno de Jordana, nada más que el de Jordana era mate, y era como más con un colorcito coral, y este es más rosita, me gusta muchísimo el tono, y creo que le fue bastante bien al maquillaje, y pues bueno, este no tiene acabado mate como ya, no sé si ya lo mencioné, pero así es como queda el maquillaje, es un tono muy bonito para verano que ya estamos terminando. Y bueno chicas, pues ahora sí después de haber hecho el tutorial, ustedes pueden ver aquí el resultado, la verdad es que me gustó un montón el resultado, tenía muchas ganas ya de un maquillaje rosita, rosita, y cosas así, y ahora vamos realmente con la opinión final acerca de la paleta. En primer lugar, quiero decirles que como ustedes ya saben, a mí me gusta mucho esta marca, siento que es una marca muy económica, muy accesible, y de muy buena calidad, así que definitivamente yo por eso la voy a seguir comprando. Tengo ya varios productos de la marca, y sin duda no me puedo quejar de ninguno de ellos, absolutamente todos de alguna manera me han funcionado, y les he encontrado como que el modo de trabajar con ellos de una manera mucho más fácil. Ahora, con respecto a la paleta, yo ya he estado utilizando las dos paletas, y yo creo que también tiene que ver con los colores o los tonos de cada paleta, pero la rosa tiene una mejor pigmentación, también porque las tonalidades de la paleta son un poco más oscuros que la de la otra paleta, ustedes ahí pueden ver. Entonces, sí, conforme va aumentando la tonalidad de la sombra, la pigmentación también es más alta. Los colores mate me encantaron, se difuminan súper bien, se aplican súper bien, la pigmentación es excelente, la coloración es absolutamente la misma que viene en la paleta. Con respecto a los tonos como con Shimmer, que en esta paleta hay cuatro, de los cuatro, tres ya los he estado utilizando, en esta ocasión solamente utilicé el tono Sassy y el tono Calabazas, pero el tono Hollywood lo he tratado un poco más, y al menos con respecto a Calabazas y Hollywood, son texturas muy similares a la paleta de Tizmi, y esta sombrita que yo les decía que es como pigmentos prensados, está súper bonita la textura, pero la desfortuna en este caso es que en el momento de aplicarla tú en una base, miren por ejemplo aquí, yo les mostré en el tutorial cómo se veía con el glitter primer de Beauty Creations y sin el glitter primer, y miren, ya solamente quedó la del glitter primer, entonces aquí la voy a volver a poner, y con el glitter pigmenta mucho mejor, se adhiere mucho mejor la sombra, y sin el glitter la verdad es que cuesta mucho trabajo que se pueda adherir la sombra realmente al párpado, eso a mí no me gusta tanto, porque bueno, siendo una paleta de sombra solamente, yo no pensaría que tendría que utilizar otro producto para que las sombras se adhieran mejor a mi párpado, pero tampoco le veo un problema, porque finalmente el glitter primer yo ya lo tengo, de hecho ya estoy casi por terminármelo, porque es un primer que me ha servido muchísimo para muchos maquillajes, y pues que tampoco me parece así como que una cosa súper cara que tengan que conseguir para que puedan funcionar las sombras, eso es solamente en el caso de las sombras con glitter, en todo caso, todos los demás tonos están súper bien, en lo particular, mis tonos favoritos es Ballet Girl, Sassy y Hollywood, son los tonos que más me gustan, pero Cocktail también es un tono muy muy bonito, que si no quieres un maquillaje muy fuerte, puedes utilizar ese perfectamente para sellar la prebase, y en mi caso yo creo que Valery también funcionaría súper súper bien, para poder brindar un poco de pigmento al maquillaje que ustedes quieran realizar. Realmente es una de las paletas que se ha convertido en mi súper favorita, de verdad es súper económica, el empaque está muy muy bonito, vean ustedes ahí cómo está súper súper bien, y la verdad es que yo la recomiendo completamente, a excepción de ese así como que bachecito que no me gustó tanto, pero en general la calidad es excelente. Así que bueno chicas, pues espero que el video de hoy les haya gustado, si tienen alguna duda, comentario, de algo que a mí se me olvidó decir, por favor déjenmelo aquí abajo en la caja destinada a los comentarios, ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos, y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!